y si bueno como anda mi gente bienvenido una vez más a su canal esto es chillin por el mundo y si eres nuevo en el canal me presento mi nombre es randy y si esta es su serie de deportes cual randinho 12 porque ando con esto porque si como pueden ver mírenme el nombre que te digo aquí hoy es la fiesta hoy es la fiesta del camper si el joan camper primer trofeo que juega siempre cada año el fc barcelona y si lo vamos a tener por acá en su canal randinho 12 porque fiesta porque este es el juego este del amistoso este es el partido que se hace en pretemporada para presentar a la plantilla ya estos son los que van a confirmar que el equipo más lindo del mundo por supuesto cual el fc barcelona que comience la fiesta que comience la nueva era etapa 2 y nos fuimos con la presentación del equipo y todo lo que pasó acá contra el tottenham que estuvo caliente estuvo lindo estuvo una belleza y no hay nada bien todo pensaba que no pero sí que con capasas a las respetas comienza la nueva era parte 2 sabes lo que te digo y comienza la nueva segunda parte ahí está nuestro líder en nuestra cabeza nuestro día para la nueva temporada y si bien la presentación de esta nueva era ojalá de muchos 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 y comienzan con las jóvenes promesas ahí están ahí están los muchachones hay 16 añitos de 16 a 20 añitos hay ahí 4 colgitas del barcelo sobre todo voy a mal espero que nos den muchas alegrías y espero que Chavi cuente bastante con él ahora que posiblemente se vaya en Belén esa es la vez empezamos con Baldy con titular si o si en el izquierdo y que yo sepa no tiene ni su cuenta tenemos a Gabi que este año va a ser suplente posiblemente sea suplente o revulsivo cuando lo más va a dar descanso a ver más pero ahí hay fúlmuros barrados número 6 en este barcelo ahí va también está un burlón Pedrini hablará este titular en el perú y el cerebro de Mario Gambo ahí está ahí está nuestro Pedrini nuestro llave de miniatura ahí viene nuestro Pichichi nuestro goleador nuestro romperredes el 2 el Fabi nuestro número 10 desequilibrarte cualquiera para mi titular y ojalá que se quede ojalá que Chavi cuente con él pero están pensando en que puede ser una buena entrada de dinero por culo yo quiero que se quede se quede titular el Perrán Torre esto es lo que tengo que decir ojalá ojalá que este año no sea su año ojalá que todas las oportunidades que genera las termine como deben ser este es el Iñaki 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 este es nuestro no lo hagas afectado por ese lado Kristensen que ojalá que ahí en la delantera haga lo que tiene que decir que es defender Marcos Alonso este es para mi si que soy sincero es para ponerlo en suplente a Valde para que tenga alguien que lo que lo supla pero en realidad para mi ni pinta ni da color el siguiente es Rafa Rafiño que después de la salida de Embele va a ser titular por esa banda derecha este es el extremo derecho y ojalá que este año venga mucho más fino y te voy a mostrar la calidad que se que tiene pero bueno lleva un abanito lleva un abanito para el Barça lo tiene con D un buen defensa también no se apude en muchas cosas pero todavía tiene la coplasa tiene la coplasa si no me equivoco no me acuerdo no me acuerdo no me voy a dar igual si creo que el torneo es muy fuerte es que este es lo que hace uno de mi en la defensa este me había y hablando de flos hablando de flos hablando de flos en la defensa se ve en el otro que para mí ni pinta ni da color bueno el Xavi lo quiere dejar ojalá que cumpla que deje la hogarilla y se ponga a defender este es una estrella este es una estrella y gracias a Dios está de vuelta en el equipo el año pasado metió una temporaraza temporaraza metió llegando a su equipo a la final de la copa del rey super desigualdante este para mí es el sustituto de A4 por el izquierdo regresa al ingles y regresa con mi número se ha ido dividido otro cual que no me gusta pero bueno me gusta más que mi casilla este chamalito me encanta me encanta cariño de ese el más propio de Estados Unidos de mi tierra de mi zona y quiero que se le siga dando la oportunidad que demuestre que puede jugar muy bien como juega en Estados Unidos como juega aquí en Barcelona de Barcelona bienvenido de vuelta mi cachón aquí se viene se viene y digo una nueva adquisición que espero que esté a la altura también ahí va se viene la otra nueva adquisición ex campeón de Champions segundo bueno espero que traiga muchas heridas y que traiga calma inteligencia de ese nuevo campo más que calma que traiga creaciones el otro nuevo que lo vi defendiendo bastante bien y bueno en unas ahí Vinicius lo mató lo mandó a guardar y el otro fue el otro que lo vi que lo mató a Gabriel Jesús en el partido contra el Arce lo machucaron pero bueno que coja ahí confianza y empiece a quitar el balón que empieza a morder canillas ahí se viene lo mejor de nuestro periodo campo lo más consolidado hermano este y Pedri que ese sería mi tridente este Pedri y un Don dos que ya están consolidados que juegan súper bien y un Pedri que juega como si hubiera jugado toda su vida toda su vida lo dejamos a seguir los 50 años nuestra muralla uruguaya ahí si hay lo mejor que hay en defensa todo muy bien y nuestro pulpo al abra nuestra muralla nuestra nuestro máximo defensor ten ten y por último nuestro capitán que lo veo en realidad capitán por la cantidad de ganas que lleva en el Barcelona nuestro Sage en realidad es nuestro jugador lo más colivalente y el más culé del 2 también ahí va el último nuestro capitán ese es RG bueno ahí va nuestro equipo nuestra nueva era dependiente de los nuevos lo que el tiempo de llegar estoy esperando completamente hacia el Roque y a ver si viene o en el mar o si va o en el mar 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 como si no vienen también con los han sido no es que no viene a casa de Barcelona y por acabar dir-vos que es de aquí tant jugadores com están estem amb moltes ganes de guanyar títols l'any passat en van guanyar dos però tenim ganes de més i us necessitem en cada partit el vostre suport visca el Barça i visca Catalunya ¡Suscríbete al canal! ¡Bona tarda, culers! ¡Bona tarda, a tothom! Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, por dar la bienvenida a los nuevos fitxatges y desistir-los el mejor en esta nueva temporada, que tenemos la misma ilusión que la temporada pasada. Una temporada que no sea de fácil, una temporada atípica. Canviem de casa, venimos a Montjuïc. Us necesitem més que mai, culers. Us necesitem, necessitem el vostre suport. La vostra solidaritat, el vostre sacrifici. El que necessita és un de ustedes. L'equip es deixarà la pell, com ho va fer l'any passat, i com ho hem fet fins ara. I l'objectiu no canvia. Segueixen al de guanyar títols. Guanyar tots els títols en aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies, us espero a Montjuïc. Visca el Barça i visca Catalunya. ¡Visca Catalunya! ¡Visca Catalunya! ¡Visca Catalunya! Comienza el Joan Gambert. Como les digo, el primer título que siempre juega cada año el Barcelona. Y nos vamos contra el Tottenham, que dice que no trajo a todos sus titulares. Nuevamente con la pelota abrió el Romeo, el pase profundo. Buena, buena, buena para Rafelnia, para Rafelnia. Atención. Este es el primero. Este es el primero. Este es el primero. ¡Este es el primero! ¡Por supuesto que es Legua! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Rafiña, hombre! ¡Es un partido de hierro! ¡Me gusta, me gusta! Este año creo que sea el año de Rafiña. ¡Qué febroso! ¡Qué belleza! ¿Ves lo de Rafiña otra vez? Esto es bueno. ¡Mira el enganche este! Lo vio, se la subió porque no tenía que subirse. ¡Y qué belleza de gol! ¡Mira loquito! ¡Si empiezo así! ¡Ah, no! Si esto empieza así, esto es candela. Si esto empieza así, esto es candela. ¡Un cochecho libre! ¡Ah, gracias! ¡Oh, oh! ¡Postecito! ¡Oh, mira lo que te digo! Me voy a pasar hasta el minuto 23. Y viene el golito del Tottenham. Un cambiencito acá, salga de la U por Sergio. Sergio Roberto. Ese que nos moleste con la U, pero no tiene ninguna complicación. Primero, la dura el mutochón. ¡Qué raro partido! ¡Qué raro partido! Y ahora... ¡Qué raro partido porque Barcelona juega bonito! Y Barcelona está jugando bonito, está jugando bien, sabe que existe las cosas bien. Menos poner a Araujo de lateral derecho. Y que siga Eric García en la plantilla y cosas como esa. Dos y hasta tres. Pero el demás está bien. Pero aquí, ¿qué pasó? Siempre lo mismo, los errores defensivos. Mira quiénes son los que defienden, imagina. Buen cabezazo. De John estuvo que estar ahí. No se da cuenta ni siquiera que va a penetrar. Porque los demás, no sé... No sé dónde están los demás. Eric García y el otro cubriendo a este equipo. ¿Qué hace la defensa? Lo había estado haciendo bien de John, persiguiendo. Está bien. Dos a uno, ahí tiene. Bienvenidos a la realidad. Eh... Muchas veces suelta tu marca y vea el balón, ¿no? Y atrás no se defiende. Y para los que decían que no estaban los titulares. Está Ferisín. ¿Eh? Pedidas decían del Inter. Y está jugando Richarlis a los titulares. O sea, no sé... ¿Cuáles son los que no hacen titulares? Harry Kane porque está en el veremos, que no veremos, que no veremos. Buenas robaditas aquí. Uy, uy, uy. Se viene... Ay, Dios. Qué bien está jugando esa defensa. Qué bien está jugando el número 6 del Tottenham. Está jugando el Reguilón también. Está jugando los Chelsons. Está jugando el Tottenham. El Tottenham. Uno de los dos tiene la referencia. Y el skip este anda muy duro. Siempre tiene la pelota tranquilamente. No importa que... Que se ponga el skip y no... No meta más goles. Anda, anda muy duro. Y él ha clavado dos de Barcelona. Pasa aquí, ya, ya. Se la comió Marta. Se la quitó Gaby de delante. Yo creo que si Gaby no le daba eso... Quién sabe lo que hubiera pasado ahí. Ahora sí. Se acabó el primer tiempo y yo... Mi gente me tengo que ir a trabajar. Me voy a perder el segundo tiempo completo. ¡Bueno! Ya. 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 Que lo hayan disfrutado. Y espero que disfrutemos también... Esta nueva temporada con el Barcelona. Espero que nos de muchas alegrías. Quiero ver muchísimo a Yamal. Ver haciendo esas cosas. Quiero ver Yamal haciendo esas cosas. En todo lo que resta temporada. Y. Ojalá que internacionalmente. Que donde estamos al perro. Nos vaya mejor. Así. Se despide. Su amigo Randiño12. Y. Espero nada. Que les haya gustado. De ser así. Ya saben. Denme su gran like. Y. Suscribanse por favor. Que eso es lo que me ayudó muchísimo. Suscribanse aquí. En este. Circulito que está acá. En ese video. Y nada. Nos vemos. En un próximo capítulo. En Randiño12. O. Ya sea en la serie. Chino por el mundo. O ya sea en Del Fuego Somos. O ya sea en Miamiando. En cualquier videito. Así que toca la campanita. Para que no te notifique. Cuando suba otro video. Dale. Chao. Suscríbete. Y sabes lo que te llegó. O no tienes idea de lo que te llegó.